¡Suscríbete! Pe schedule, te col Oztero, te co oko y yo que estoy quê... A la çevra de una persona que yo apareció mucho, fueedenk al banco de un grupo y hastaare grave ¿Cómo está Elio? A Elio le prometió un guapo rápido. ¿Se parece Eliezer? Mira, Elio. Ah, y yo pensé a Elio que Eliezer se iba a calzar, chico. Ah, ¿tú qué cambiaste, Eliezer? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, que algo te duerte! ¡Astorra de mi camino! ¡Adiós, que algo te duerte! ¡Astorra de mi camino! ¡No sabés por qué dolor! ¡Oh, llena el mar del entretenso si arroba el cuino! ¡No sabés por qué dolor! por el anillo del cielo nacido. Allí es tarde, el soño, el mar que ha encantado bien nacido. Allí es tarde, el soño, allá es tarde, el mar que ha encantado bien nacido. Recordando para mí, hay 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 para mí, ahí pueden traer a mí. Para las papillas Pacheco, el marjo de Juan Luis, ahí está la papilla Pacheco, Pacheco. ¡Gracias! 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 de aquí no me lo dime, me lo będę contender yo sobre mis argentinos me lo bebés contender Ella fue justo lo que quiera, y aquí no hubiera un nivel, pero habrá que ser estrés, pero debes comprender que pasó a por esto y llena. Bueno amigos, bien claro, el gobierno de Bolivariano siga mandando aquí en la victoria de Bolivariano, y hoy es el concepto. Gracias amigos, gracias una vez más por esta bella presencia, por esta bella convocatoria, que hoy domingo, este atardecer llanero, le estamos brindando gracias Juan Carlos una vez más por haberme invitado con este público que es maravilloso, cabecera y especial. Que arregla estoy, que contenta, que me quito todo lo que tenía, ¿sabes? Claro, porque yo como ustedes también soy un margen enfermo. Pero bueno, eso me lleva mucho por dentro, ¿verdad? Lo que uno quiere, ¡mírala! ¡Qué oreja, ¿verdad? Parece una parolata, ¿verdad? Que reja. Que canto torcido. ¡Que canto torcido! ¡Parece un cabrao! ¡Ajá! ¡Aplausos! 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 ¡Ajue! ¡Ajue, a parrés que es nuevo con él! ¡Ajue, acue, nos notamos losуйños! ¡Ajue, acue, estos sentos hoy me dejó Y meitó ante todo mi dió ¡Oye, el diablo! ¡Oye, el diablo! ¡Oye, el diablo! ¡Que me toman! 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 ¡Ay, ya está! ¡Yo no pienso que me hasta cuando perdí que os vivo! ¡Una! ¡Enterrío en el fruto! 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 ¡Los doblos! ¡Los doblos! Vamos a abruminar unos dias! ¡Enterrío en el fruto! ¡Vamos! ¡Ahí os doblos! ¡Ales están Música ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡La victoria! ¡Que se sientan a punto de la encuesta! ¡Ven, luchemos los lindos de pausa! ¡Ven, luchemos la victoria! ¡Que se sientan a punto de la encuesta!